Señor Presidente, buenas tardes, bienvenido a esta reunión de trabajo. Compañeros regidores, bienvenidos a esta reunión de trabajo, señor secretario, muy suelto, muy bienito, compañeros todos. Se les ha convocado a esta reunión con el propósito práctico ya de iniciar o de informar a ustedes el inicio del proceso de cambio o de renovación del Comité Directivo Municipal de nuestro municipio. Y en este caso, el ingeniero Aníbal Bailón habrá de darles a ustedes los pormenores de este proceso y también habrá de explicarles algunas de las mecánicas que aquí se van a presentar. Pero antes que todo, pido al primer priista de nuestro municipio que otorgue sus palabras en bienvenida a todos ustedes. Muchas gracias, ingeniero. Pues, más que nada, contento de poder reunirnos nuevamente los priistas, ya hace falta. Que nos reunamos, miren, preocupados con el regidor Francisco, con el síndico, con el regidor Ángeles y con el presidente de nuestro partido, corran la voz porque hoy, a partir de hoy es cuando el PRI deberá estar más fuerte en este municipio. Porque la intención es de que nosotros sigamos gobernando. Por parte de nuestro gobierno vamos a poner todo, todo para que nuestro partido en el 2015 salga victorioso, tanto en las elecciones estatales como en las municipales. Entonces, yo les agradezco que estén acá con nosotros y créanme que a partir de hoy nuestro partido tendrá que empezar a articularse. Tendremos que empezar a trabajar como uno solo. Dejarnos de envidias, dejarnos de resentimientos y realmente ver hacia adelante. Acérquense. Yo pienso que eso es lo que nos ha fallado. No tener un lugar de acercamiento para ustedes como militantes. Hoy, nuestro gobierno, nuestra facción está preocupada por ustedes como militantes. Creo que veremos ya en unos días más, después del grito, reunirnos ya otra vez para los trabajos que se avecinan para renovar nuestro comité. Y van a ver que vamos a estar llamando más a la gente y la gente va a estar acudiendo porque realmente va a sentir que su gobierno es un gobierno priista. Y que el priista número uno, no soy yo, somos todos. El priista número uno está en ustedes porque ustedes son los que nos hacen, nos hicieron llegar acá. Mi palabra y tiene la palabra de nuestro gobierno, de nuestra facción, de que las cosas tendrán que caminar bien. Y que ustedes como priistas se van a sentir orgullosos de tener un gobierno priista aquí en Antoyac y que con certeza, no dudo, que la persona que nos encabece en el 2015 va a tener el triunfo. Y va a ser un triunfo rotundo como el que obtuvimos en las pasadas elecciones. Para ello, me voy a permitir dar lectura al nombramiento. Dice así, transformando a México, Guerrero. Chilpancingo, Guerrero, agosto 28 de 2013. José Manuel Acosta Romero, presente. Con base en las facultades que me confieren los estatutos del Partido Revolucionario Institucional y en reconocimiento a su capacidad política, profesional y reconocida militancia, me es grato designarlo como delegado político del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en el municipio de Antoyac de Álvarez. Su lealtad y compromiso partidista son garantía de que sabrá cumplir con eficacia esta importante responsabilidad. Atentamente, el eslogan del Partido Democracia e Injusticia Social. Licenciado Cuauhtémoc Salgado Romero, presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en Guerrero. Y un eslogan al final que dice, construyamos unidos la paz para Guerrero. Le pido con latenta súplica que el presidente municipal le haga entrega a nuestro amigo José Manuel Acosta. Gracias por aceptar estar acá en nuestro municipio colaborando con nuestro comité. Muchas gracias, Manuel. Resulta realmente importante y satisfactorio para un servidor el hecho de que presida esta reunión pues el priista más destacado de Antoyac, el presidente municipal, mi amigo Eddie, quien pues por su trabajo y como aquí de manera oportuna lo ha dicho, de aquí para adelante, pues viene con mucha intensidad la actividad hermanada, hermanada del gobierno municipal priista con la militancia priista en favor de la sociedad toyaquense. Qué bueno que presida también en compañía del delegado regional, mi amigo Aníbal Bailón, del presidente del Comité Directivo Municipal en Antoyac, nuestro amigo ingeniero Candelario, y de los integrantes del cabildo de este importante y anchuroso municipio de Antoyac, así como pues con todos los amigos y militancia de Antoyac de Arras. Yo pues al asumir el nombramiento que me honra el Comité Directivo Estatal en el sentido de delegado especial aquí en el municipio de Antoyac, pues lo hago pues realmente con mucha emoción y quiero corresponder precisamente pues con toda mi capacidad, mi voluntad, pero sobre todo mi entrega aquí con la militancia del PRI en Antoyac. Yo tengo perfectamente claro que la política pues es una actividad que permite acercar las diferencias de opinión y encontrar coincidencias de conceptos. Yo creo que habremos de llegar a un buen puerto para designar aquí a toda la estructura, porque no nada más se habla del presidente del comité, sino toda una estructura donde aquí el PRI, hoy más que nunca en el municipio de Antoyac, requiere de la aportación de todos sus cuadros, todos los cuadros valiosos que son ustedes aquí en el Partido Revolucionario Institucional en el municipio de Antoyac. Y quiero decirles de manera muy breve dos cosas. Que es bueno que el presidente municipal hace esta reflexión acerca de la situación y de la relación, sobre todo, que guardamos como gobierno municipal y el partido. Yo creo que es un renglón cuya atención no la podemos postergar. Es urgente que dentro del marco de la ley estrechemos nuestro trabajo, nuestro entendimiento, nuestro partido que nos dio a luz como gobierno. Es, reitero, impostergado. He platicado varias veces en estos días con el ingeniero Candelario Santiago Solís. Entonces, hemos, en lo particular he llegado a algunas conclusiones. Como bien lo dijo el delegado Pedro Aníbal, es urgente la oficina del partido. Y que albergue también el trabajo de los sectores, sea el grado o guardasen el grado que ustedes quieran, pero los sectores yo creo que deben también estar allí, de manera coordinada con el partido. Y no únicamente eso, y se los digo desde mi modesta experiencia de expresidente del partido, la oficina no basta. Es necesario que, tal como lo mandatan los estatutos, a cada uno de los que ocupamos un cargo de elección popular y a aquellos a quienes les fue entregada la confianza para desempeñar un cargo público por su militancia partidista, se nos descuente la cuota partidista para que esta oficina pueda tener cierta autonomía financiera. Yo creo que si damos este paso, que es apremiante darlo, vamos a tener muchas mayores posibilidades de que estos trabajos de renovación partidista sean exitosos. Dicho esto, y agradeciéndoles la oportunidad que me dan de expresarme, yo quiero pedirles que se pongan de pie para... En punto de las 12 horas con 36 minutos del día 1 de septiembre de 2013, podamos, en conjunción, declarar aplausos estos trabajos de presentación de nuestro delegado político en el municipio de Atoyang de Álvarez, el C, José Manuel de Costa Roja. Muchas gracias y muy buen día. Gracias.